El país indignado por la corrupción El país indignado por la corrupción Donde la prostitución aún no es legal Pero cada año crece el número de clientes Un país que se cree abierto y tolerante Donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita Pero algunos no nos rendimos Donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay Donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay Donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay Donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay